Juan Carlos Rizzo, que pertenece a Grosso Tractores, enumera cualidades de la cosechadora CR790. Bueno, esta máquina que tenemos a mi espalda es la CR790 Intellicense, es la máquina de nueva generación. Es una máquina que viene equipada totalmente con un sistema inteligente, donde la máquina cada 8 segundos se actualiza su configuración. El objetivo de esto es que la máquina siempre va a trabajar a su mayor producción, a su mayor capacidad de producción. Está equipada con un motor cursor 11 de 500 caballos aproximadamente. Y bueno, es una máquina que tiene toda la tecnología que incluye piloto automático, piloto hidráulico, telemetría y la inteligencia artificial. Fabricación nacional, esto sale de Córdoba, disponibilidad inmediata, tenemos disponibilidad esta maquinaria. Se puede hacer con financiaciones de fábrica, de bancos, hay una amplia gama de financiaciones para comercializar esta máquina. Esta máquina, como siempre, caracteriza a New Holland, está equipada con el sistema de trilla doble rotor de 22 pulgadas. Tiene una capacidad de zaranda de 6 metros y medio, muy buena capacidad de limpieza, con toda la tecnología que siempre caracterizó a la cosechadora, a la línea CR de New Holland, que se caracteriza por la calidad de grano, la capacidad de trilla y la limpieza de grano, digamos. Es una máquina que te da muy buena performance. Bueno, por último, para cerrar, agradecer como siempre a los fieles clientes de New Holland, de Grosso Tractores, que con esta máquina están demostrando la fidelidad de la marca, que siempre se caracterizó por la tecnología de punta. Y invitarlos a aquellos que todavía no están en la marca, a que conozcan el producto, que se van a llevar un muy buen producto. Y bueno, como dije recién, con una amplia financiación ya sea de la marca o con los bancos. Y como siempre, el servicio post-venta de Grosso Tractores, que eso le da la tranquilidad a nuestros clientes, a nuestros productores, de que cuando necesitan el servicio, ahí estamos presentes. ¡Gracias!